Desde el año 2011, la Caja de Seguro Social se convirtió en la única dependencia estatal de los países latinoamericanos en disponer de laboratorios clínicos garantizados a través de la certificación ISO 9001-2008. Le hacemos exámenes de alta credibilidad institucional, que todos nuestros procesos están debidamente controlados y registrados. El procedimiento de certificación incluye los procesos de producción de insumos, la capacitación, entrenamiento y educación continua del personal de laboratorio, abarcar costos y costos vía cama porque damos resultados oportunos con alta calidad. Los parámetros de calidad de la Caja de Seguro Social acreditan a sus 47 laboratorios y posesionan a Panamá en el Ranking Mundial de Laboratorios Certificados. Debido a la calidad y a la competencia de nuestros profesionales, hemos llegado a ocupar los 10 primeros puestos de los países del mundo en control de calidad. Los avances tecnológicos de los laboratorios clínicos de la Caja de Seguro Social están a la vista con la incursión de nuevas pruebas como la esclerosis múltiple, que requerían ser enviadas al extranjero y transfusiones seguras por el sistema NAT, aplicables a donantes potenciales para identificar virus en tiempo récord como VIH y hepatitis B y C. Con la recertificación vienen acciones correctivas de esta certificación de productos no conformes. El producto no conforme es que al paciente se le va a facilitar tomar la muestra en su área donde se produce y segregar la muestra hacia laboratorios de referencia sin tener que moverse de su comunidad. El paciente en su comunidad puede hacerse el examen y no tiene que trasladarse. Las estadísticas de los laboratorios clínicos de la Caja de Seguro Social revelan que en el año 2015 se realizaron en promedio 37 millones de pruebas en 5 millones de pacientes con 500 determinaciones distintas. Este es sólo el comienzo de una tarea permanente con estándares internacionales de calidad y confiabilidad. Caja de Seguro Social, humanizándonos.